Muy buenas a todos, aquí Makoto Uchiha en un nuevo video de Dragon Land Y bueno, bueno, este jueguito que me encanta y a la vez me hace sufrir ¿Qué quieren que les diga? Ya saben la mala suerte que tengo en este juego Y bueno, más aparte que no se controla bien, ¿eh? Muchos me lo han dicho, muchos están de acuerdo conmigo en que no se controla bien el juego Pero que, bueno, también eres bastante manco Makoto Así que también eso afecta mucho en el rendimiento de tus videos, ¿eh? Pero bueno, vamos a continuar por aquí porque sigo en el episodio 3 Y esto ya como que no me hace mucha gracia De hecho, ah, cierto, cierto, también quiero desbloquear este nivel Aunque esté difícil, me lo voy a pasar así como un crack Para ver qué me dan aquí en estos regalitos, ¿eh? Así que vamos allá Con el buen Blaze, alias Firesaur Gay A ver, con el Firesaur Gay, venga, venga Nivel Aventura Se supone que estos niveles sí son bastante más difíciles que lo normal Y bueno, bueno, bueno Eso no me hace nada de gracia, ¿eh? Vamos a continuar por aquí ¿Qué tengo que hacer aquí, de hecho? ¡Uh! No tengo idea, ¿eh? Amigo mío, pues, ¿qué tienes que hacer? Trepar con el buen Rocky, ¿eh? Es que se me va la pinza Creí que simplemente tenía que... Más dicho, pensé que simplemente era un nivel de... De Blaze Pero no Es un nivel para Rocky Rocky Balboa Y aquí nos ponen pinchos en toda la pared Para que... Nos dé un poco de miedo trepar, ¿eh? De hecho Pero bueno, miren nada más, ¿eh? Acabo de ir por tantita agua para refrescarme un poquito la garganta Y por eso hice este pequeño corte Pero es que acabo de regresar Dejé el móvil así sobre la mesa Y ahorita que acabo de venir Me acabo de partir de risa Al ver al buen Rocky en esta posición, ¿eh? Tan sexy Miren nada más cómo se mueve ¡Qué buen movimiento de caderas tiene el buen Rocky! Así sí liga dragoncitas, ¿eh? No, de hecho así Se viola a las niñas Digo, a las dragoncitas A las niñas no A las niñas eres tú, Makoto No, no es cierto, ¿eh? No se lo crean, ¿eh? Ahí está el buen Rocky Con su cara que me fascina Y bueno De hecho es mi dragón favorito Porque miren nada más ¡Qué buen meneíto tiene! A ver ¡Madre mía! ¡Qué skills tiene! En vez de ir por la pared Así como tiene que ir Va de lado, pero mal Es que no sé cómo explicármelo Pero va mal Va torcido A ver ¿Y por aquí qué puedes hacer? ¿Lo mismo? Sí, sí, sí Pero aquí no hay nada Bueno, eso dices tú, Makoto Había algo Sí vieron, ¿no? Que hay un Un booster Pero eso para qué me sirve, ¿eh? Reintentamos Ya saben que yo soy así de Perder una y otra vez en estos niveles Simplemente porque me distraigo Por cualquier tontería En este caso fue el meneíto Del buen Rocky Ahí va el Rocky Y bueno, pues no había Gran cosa, ¿eh? Simplemente un ataque Uy, no me lo creo Casi, casi me pincho Y pues Esto por aquí Esto por acá No entiendo No entiendo Amigo mío Sí entiendo A ver Nos ponen esto para Flora Estoy casi seguro Que es de Flora Esto hacerlo Alias Trisarina Ah, no También con Rocky Con Rocky Venga Ahí está Uy Es que no me lo creo Es que no me lo creo Ahí está Ahí está Eres un crack Rocky No dudábamos de ti Y de tus skills Makoto A ver Subimos por aquí De nuevo Subimos por aquí De nuevo Es que se le acaba Se le acaba su poder Aunque me habían dicho Que antes había una forma De trepar infinitamente Con Rocky O no sé si todavía este Porque Yo veo que si se me desgasta A mí la energía Aquí de Del buen Rocky Y para qué tengo que estar Haciendo esto Simplemente para Recoger más monedas O qué Porque puedo ir por el piso Y sin estarme aquí Arriesgando a los pinchos Pero bueno Es que Así no sería divertido ¿Verdad? No sería divertido Así Makoto Si te lo pasas Bastante fácil Ah no Era para conseguir este cristal Ah amigo mío Y ahora Ah pues es por allá A ver A ver Por aquí Tengo cinco ataques Pero ni hacen falta Porque Rocky Se los carga de igual manera No No La verdad es que Si hacen falta Pero con Blaze Blaze destroza Miren nada más Fum ¿Y qué es esto? Escudo activado Bueno Bueno Tenemos un escudo Y tenemos más ataques Por si nos hacía falta más Qué salvajes son A ver Tenemos que seguir trepando Con el buen Rocky Y estoy a un golpe De morir Por si no lo saben Así que esperamos No morir Hasta conseguir Por lo menos Una poción Tómenla Tómenla A ver Más ataques Y ya A ver Cambiamos por Blaze Porque me da más Me inspira más confianza El buen Firesaur Y ahora ya está Con su burbuja Paseándose por aquí Esto distrae bastante Hasta se ve mal Tener el escudo Activado Así No Yo creo que está Bastante feo De hecho Nada más lo hubieran puesto Así como que tenía Un escudo alrededor Pero Nada más se le quitara Pero que lo siguiera Teniendo No No sé Pero no me gusta Verlo así A ver De hecho Vamos a poner a Rocky Y ahora Por aquí Ahí está A todos nos los cargamos En hilerita Y por aquí Deben de haber Un montón de secretos Estoy seguro que sí Pero no los estás viendo A simple vista Makoto A ver Aquí nos Hinchamos Con estas cajas Bueno Incharse Es un decir Porque llevo 95 monedas ¿Cómo se quedan? 95 tristes monedas Lo que más gracia me da Es que si hay gente Que sí juega este juego Y ve mis videos Y si me dice Dónde En qué minuto O en qué parte Hay Los cristales O cosas así Yo no me acordaría Si estoy jugando este juego En dónde Veo ciertas cosas O sea Si juego este nivel Ahorita Ya al rato Por la noche Ya no me acuerdo ¿Qué hice? Uy ¿Qué pasó? Madre mía ¿Qué acaba de pasar por aquí? Amigo mío Ahí está Un cristal Así me gusta Y casi muero No te la juegues Y tómate una poción Ahí está una poción Justo lo que necesitábamos Es que es pedirlo Y me lo dan Ahora quiero Un millón de dólares No más bien dicho No, no, no Un millón de dólares ¿Para qué quieres? Me cuento Uy Uy Quiero mi fallemelinda Legendaria Por favor Social Poines Si me estás viendo Si estás viendo este video Que yo sé que te ves Todos los videos De tu juego De tus juegos Este Dame mi fallemelinda Legendaria Al menos en Dragonland ¿Se imaginan? Fallemelinda En Dragonland ¿Qué pasó aquí? Bueno, bueno, bueno Por algo es difícil Makoto No me lo creo Uy ¿Qué skills? ¿Cómo controla Ese Makoto? Es que Es tonto también Yo creí que saltando Por debajo La tabla no me iba a dar No me iba a hacer daño Pero sí me hace daño Estoy viendo que está Mal diseñado el juego Íbamos tan bien Íbamos tan avanzados Ya estaba tan feliz Estaba pidiendo La Social Point Que me regala Fallemelinda Legendaria Y pasa esto De hecho A ver ¿Cómo sería? Jugándome un nivel Difícil Y pasa esto O algo así A ver Con Flora mejor Aquí para conseguir Este ataque Es mucho mejor Flora Ahí está Es que es una crack Más aparte Que ella se carga Esto sin necesidad De gastar ataques Miren Ahí está Así de sencillo Me dan un escudo Tenemos de todo Y no me acuerdo Donde había visto Otras cosas De las que haya obtenido Ahorita Tal vez Ya hasta se me perdieron ¿Eh? Habíamos obtenido Una gema O algo así Ah sí Ahí En ese regalo Pues va a estar Un poquito complicado ¿Eh? No ¿Qué digo complicado? Si ese Rocky Puede con todas ¿Verdad? Venga Por aquí Por acá Ahora por aquí Por acá Ahí está Dejamos que descansa Un poquito Y ahora sí Listo Y nos llevamos Un cristalote Ahí está Trepamos por aquí Es que Makoto ¿Cómo te conoces El nivel? Parece que lo ensayaste Antes Es que esto Que hace Rocky Como habilidad especial Esto lo hace Flora Sin ser su habilidad especial Digo Sus ataques especiales A ver Pero Flora No puede trepar ¿Eh Makoto? Me lo está diciendo Rocky ¿Eh? Ahí está Tienes toda razón Rocky Pero Tampoco es una super habilidad Lo tuyo Creo que prefiero El dash Que hace Flora Ah sí Pues si tuvieras a Flora Aquí ¿Cómo subirías ¿Eh Makoto? Es que me fascina Cómo me contesto Yo solito Y así me pongo A hablar yo solo Creo que por eso Empecé a grabar Porque me lo pasaba Mucho tiempo Esto sí es como Una historia real Este De hecho Todo lo que les estoy contando Casi siempre de mi vida O cualquier tontería Son historias reales Así que en este caso Yo como que cuando jugaba O cuando juego Todos los juegos O varios juegos Que juego De Playstation De no sé De PC De cualquier cosa De consola En este caso de celular Pues siempre me pongo A platicar Yo solito O sea No paro De decir mis tonterías Por ejemplo Yo en Pokémon Era de quejarme demasiado De los diálogos O de cualquier tontería Que pasara Pues me quejaba A ver Rocky 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 Balboa Pues llévatelas Llévatelas todas Pues no Ahí necesito llegar Con mi escudo Sí o sí Con el escudo Llegas Y pim pam Rapidísimo Pero bueno Solamente me quedan Dos vidas Para pasarme este nivel Y ya se me está Haciendo pesado No sé ustedes Pero ver a Makoto Fallar tanto Tampoco es tan agradable Así que por favor Ya quiero verlos Ahorita levantando Sus manos al aire Para mandarme Un poco de su energía Y que pueda pasar Este nivel Pero ya No de hecho Ya me lo voy a pasar Sin hacer tanta tontería Vamos con Flora Y nos vamos de aquí Ahí está Mira Flora Se los carga Mira con Rocky Trepa por aquí De nuevo cambiamos a Flora Porque me gusta más Es la verdad Rocky Tú no tienes ese Sexapil Que tiene Flora Esa florecita Que tiene en su colita Es bastante sexy Madre mía Ahora Acosando a Dragonas Makoto Acosando a Dragonas A ver Ahí está Ahí está Madre mía Y por aquí Que había Otro ataque De hecho Tienes ataques Makoto ¿Por qué no los utilizas? Es que Flora Ni los ocupa ¿Eh? ¿Para qué quiero gastar Mis ataques? Si con Flora Es así de fácil De hecho Me voy a pasar el nivel Sin recolectar nada No es que yo sé Que ustedes quieren verme Pasar el nivel Recolectando las cosas ¿Verdad? No, no, no Lo que ustedes quieren ver Es que me pase el nivel ¿Cómo me lío? A ver Ahí está Bueno Si es así Simplemente ve corriendo Hasta la meta Venga Vamos a ir corriendo Sin descansar Un amigo Voy a ver No me acuerdo De dónde es esta canción Que estoy cantando ahorita No sé Si alguien lo sabe Déjenmelo aquí abajo En los comentarios A ver Por aquí Me hace falta Mi escudo ¿Verdad? Así que ni siquiera Lo voy a intentar De hecho Solamente quiero pasarme El nivel Para poder ir Más lejos Es que Guau Que crack eres Makoto Cuando quieres ¿Eh? Uy No me lo creo Ahí está Ahí está Y ahí estamos Listo Y ahora nos pasamos A esta parte Así de fácil Aquí vi algo Sí, sí, sí Muy bien Muy bien escondido Y por aquí ¿Por qué Se puede seguir por acá? No lo sé Pero aquí prácticamente Te están diciendo Que aproveches El bug Este bug No No sé Y ahora Es lo que yo quisiera saber ¿Eh? Ahora para dónde voy Es que aquí Me ponen que vaya Para acá Y aquí me ponen Que vaya para acá ¿A quién le hago caso? ¿Eh? A ver por aquí Donde vas moneditas Makoto tuve por ahí Un regalo oculto Una llave O sea que No me voy a ir tan mal ¿Eh? He estado obteniendo Algunas cosas No todas Pero A ver Ahí está Pues este nivel Está mejor diseñado Que otros que he visto Bueno que otros que han hecho Este como Que sí Tiene lo suyo De laberintos Y de todo ¿Eh? A ver Venga ¿Y ahora para qué? ¿Ahora para dónde Más han hecho? Ahí va el buen Rocky Va a toda velocidad Hasta sale su Su halo de velocidad Y aquí ¿Qué tengo que hacer? Ah amigo Pues más de lo mismo Y bueno Bueno pues parece que Ya vamos a llegar Al final Y no me costó Prácticamente nada ¿Eh? Niveles difíciles A mi por favor Ahí está Fácil y sencillo Y para toda la familia Madre mía Madre mía En serio si me costó Una de tres Cero de dos Dos de dos Las llaves muy bien Pero me faltó Todo lo demás Pero ahora puedo ver Lo que se esconde Tras la puerta Número dos Abrimos Los regalotes Ahí están Abrimos esta cosa Y nos van a dar Venga Tengo que gastar un corazón Más aparte Más en gastar un corazón Espero en esta ocasión Tener más suerte Con los regalos Y que me toque algo bueno Abrimos este ¿Por qué es el primero? Oro No me lo puedo creer Tres mil de oro Abrimos este Gemas Muy bien Y este Gemas Mejor eh Que había en el otro regalo De hecho Pues no sé Pero me llevé Varias gemitas Que esto me ayuda mucho Tres mil de monedas Tres gemas Y Dos gemas Cinco gemas eh Un poquito codos eh Social point Bien me pueden dar Aquí en estos regalos Que están un poquito Complicados de acceder Unas veinte gemas Diría yo Pero bueno Espero que les haya gustado Este episodio Pasándonos aquí Esta zona secreta Y ya saben Si es así Pueden dejar su suculento like Comentar o compartir La verdad Yo y Rocky Se los agradeceríamos mucho Y bueno Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chao De hecho ¿Cómo sería la voz de Rocky? Yo creo que Rocky Así con la cara Tan adorable que tiene Así de pervertido Tendría una voz Como la del señor tenebroso De Makoto ¿No? Así como Buenas Algo así ¿No? Y bueno Ahora sí Chao 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 ¡Suscríbete al canal!